Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta mesa en un día muy productivo de las audiencias sobre justicia penal para adolescentes. Y esta empresa sin duda me parece muy relevante, en la cual estará tratando el tema de implementación del sistema de ejecución penal en la justicia para adolescentes, porque me parece que tiene dentro de los puntos donde pueda haber mayores discusiones y justamente mayor definición sobre el tipo de ley nacional o código nacional que se requiere. Y me parece que justamente en esta mesa podemos tomar definiciones importantes a quienes tocará tomar decisiones en este tema, porque buscamos con nuestros ponentes invitados hablar acerca de la especialización orgánica del sistema de ejecución, la coordinación entre la federación y las entidades federativas, que es uno de los temas que se ha planteado como uno de los temas a discusión, el tema de las competencias, a quien le corresponde y cómo se pueden coordinar entre las entidades federativas y la federación. Y finalmente, un tema que también es fundamental, es escuchar de nuestros participantes cuál sería el papel de la sociedad civil organizada en la ejecución de medidas socioeducativas, que sin duda en un sistema penal de justicia para adolescentes que se está buscando, se busca precisamente que haya medidas alternativas y entre ellas socioeducativas que permitan reinsertar a los jóvenes. Entonces, por eso me parece que esta mesa, en la implementación del sistema de ejecución penal de justicia para adolescentes, podemos, con quienes están invitados, abordar estos temas y ver dentro de las propuestas que se encuentran ya en iniciativas, cuáles son los conceptos más adecuados. Y en ese lugar, en ese sentido, le daríamos en primer paso la palabra a Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director general de la institución RENACE. Por favor, Martín. Muchas gracias. Este trabajo y esta coordinación de mesas de estas comparecencias públicas, me parece que son sumamente importantes en este momento para toda la gente que estamos involucradas en el tema de justicia para adolescentes y que pretendemos de manera urgente hacer que las cosas se hagan y que contemos con una ley de justicia para adolescentes en este periodo. Creo que estas comparecencias públicas, estas audiencias públicas, nos ayudan mucho a que esto sea realidad. Gracias, señor presidente. Nosotros estamos hablando de, en comparación con delitos del Foro Común o personas que están internadas en los centros de internamiento de menores, son 4.438 personas y las personas que están por delito del Foro Federal son 296 personas. pensamos que sí debería continuar con este proceso, sin embargo, también lo que pensamos es que la involucración de la autoridad federal sí debe ser tanto en el tema de proporcionar los recursos necesarios para este tema, y además también está preparado para lo que tiene que ver con los amparos que se vayan a tener que resolver en el sistema, en el sistema, en referentes al sistema de justicia para adolescentes. En sí, el tema de ejecución penal, de parte en lo que es justicia para adolescentes, es una de las áreas para nosotros que están muy descuidadas. nosotros partiríamos del tema de cuáles son los elementos que conllevan o que están contemplados en el tema de la ejecución penal. Los elementos para nosotros están desde lo que implica cuáles son las instalaciones y la infraestructura necesaria para que un centro pueda operar como un centro de internamiento para adolescentes. Porque desde ahí tenemos que esa infraestructura pega de manera directa para aquellos menores, aquellos adolescentes que están cumpliendo alguna sanción, alguna medida privada de la libertad. Y bueno, simplemente en Nuevo León tenemos un centro de internamiento preventivo, preventivo, por decirlo de alguna manera, es preventivo porque la mayoría están siendo procesados, bastante carente de instalaciones adecuadas para poder llevar a cabo algún programa de reinserción que pueda ser óptimo para el adolescente. Entonces, creemos que el marco jurídico sí debe marcar lo mínimo necesario con la infraestructura que debe cumplir estos centros de internamiento, si no pudiéramos estar obviamente esperando que se hagan las cosas de manera prácticamente sin infraestructura. El otro tema que para nosotros surgió también muy importante en el tema de ejecución es los programas. En los programas de reinserción, los programas individualizados del cumplimiento de las medidas sancionadoras, muchas veces carece o la mayoría de las veces carece de un programa estandarizado, estandarizado, probado, modernizado, actualizado, que sea desempeñado por expertos en este tipo de temas y que permita adecuadamente ir monitoreando el cumplimiento de este programa, del cumplimiento de la sanción, y que realmente este programa ayude al adolescente a prepararse para la eventual libertad con la que vaya a tener. De tal manera que son programas que se han hecho de manera como rompecabezas al momento que va evolucionando y de acuerdo al director presente, se le van sumando cosas y de acuerdo a las instituciones que quieren participar en la reinserción de menores, ofrecen cursos, ofrecen capacitaciones, etc. Pero nunca con un programa que esté sistematizado, este marco jurídico deberá de contemplar que debe de cumplir ciertos mínimos el programa que se esté trabajando en un centro de entrenamiento para adolescentes y el personal que deberá de ejercerlo, pues deberá ser personal altamente capacitados y certificados para que podamos tener la certeza de que esas personas están al día en el cumplimiento de estos programas de reinserción. En esos programas de reinserción, obviamente, lo que debe de contemplar son aspectos de tipo educativo, esencialmente, incluso aquellos centros preventivos, no podemos concibir un centro de entrenamiento de adolescentes, aun que sea preventivo, que no contemple el que en cuanto llegue el adolescente pueda retomar sus estudios, por ejemplo, o tenga alternativas deportivas, de esparcimiento o formativas, aun que estén en una situación de proceso, que estén siendo procesados todavía. también en esta circunstancia, cuando estamos hablando de los, ya cuando está ejerciéndose la ejecución de la medida, pues nos, sumamente importante es que se cumpla la parte que, tanto educativa, pero también laboral, formativa de capacitación. Los centros, muchos de los centros no tienen esas alternativas, entonces, lo que nos encontramos es que hay grandes vacíos, grandes espacios, en donde el adolescente no tiene actividades de formación y de capacitación, y son tiempos perdidos, realmente, lamentablemente, tiempos perdidos. Y sería, para su reinserción social, sería muy positivo el contar con estas alianzas, ya las hemos ido experimentando, con empresas, con capacitadores, que puedan ir capacitando a los muchachos para que eventualmente puedan vincularse a un trabajo, porque, por ejemplo, el juez de ejecución nos dice, pues si esta persona pudiera estar en libertad, ya tiene derecho, posibilidad de estar en libertad, pero necesito que le ofrezcan un trabajo. Y, bueno, pues, obviamente, no hay muchas empresas que ofrezcan trabajo a los muchachos, aun ni que sean mayores, aun ni que ya cumplan la mayoría de edad, que permitan o que se permitan tener plazas para la reinserción de estos muchachos. Y eso hemos ido haciendo y con un buen resultado, pero necesitamos que esto sea algo sistemático, que esté dentro del marco jurídico y que siempre tengamos actividades de este tipo. Tanto las educativas deben de ser de opciones suficientes para que, dada la exploración vocacional, que este es otro vacío que encontramos en los centros de internamiento, no hay una exploración ni una investigación de cuáles son los intereses vocacionales y intereses educativos de los muchachos, para que en base a eso podamos desarrollar tres, cuatro opciones de capacitación que le permitan tener la oportunidad de elegir la que más se le acomode de acuerdo a esos intereses y vocaciones. Definitivamente, esta alianza que hablamos o que pretendemos que tengamos con la sociedad civil y la autoridad judicial, aquí hace mucho sentido, ya que el trabajo con los jueces de ejecución nos permite darle un monitoreo a los adolescentes desde antes de que salgan y cuando obtienen su libertad, continuar con el programa que el juez lo señala. Esto también debería ser contemplado como algo sistemático, las redes de apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, debidamente estructuradas y armadas, pensamos que nos va a ayudar mucho ahora el sistema de defensa de derechos de niños, niños y adolescentes, para poder armar este tipo de redes que nos permitan ofrecer estas alternativas de una manera ordenada y sistemática. Aquí haría una especial mención con todo lo que tiene que ver con las sanciones de medidas en libertad. Las sanciones de medidas en libertad, como por aquí alguien lo mencionó y tiene mucha razón, son prácticamente abandonadas por la autoridad. No hay un sistema que permita que los muchachos cumplan un proyecto real, adecuado y que les permita tener opciones para su desarrollo en libertad. Se remiten, se pueden remitir a firmas en el propio centro de internamiento, a pláticas en el propio centro de internamiento, pero nunca a hablar de, por ejemplo, algún tipo de capacitación y educación en centros especializados para los muchachos y a ofrecer este tipo de opciones de trabajo que deben de tener. Y obviamente, el tipo de tratamiento que deben tener para las familias. No tenemos esta atención y esta especialización para el trabajo de las redes, en la red familiar, en las familias y en los grupos sociales, para que todas aquellas problemáticas familiares puedan ir resolviendo y ir avanzando para que los jóvenes tengan mejores oportunidades. Y en libertad, todavía es más complicado, porque ya estando el joven en libertad, los papás muestran todavía más apatía, porque cuando están detenidos, todavía hay un porcentaje de papás mucho más interesados, más grande de papás que quieren ir a visitar a su adolescente y que puede aprovecharse esas circunstancias para poder brindarle el apoyo que requiere en la interacción y en la preparación que deben de tener los papás en esta nueva relación con el adolescente. Pero en libertad, esto se vuelve, la verdad, muy complicado, porque no existen las instituciones que puedan brindar estos programas en libertad. ¿Qué es lo que estaríamos esperando con esta nueva legislación? Pues que efectivamente tengamos la garantía de cumplir con una recesión social del adolescente y donde esta recesión social le permita en estos programas potenciar y empoderar, fortalecer su desarrollo personal, que le permita ir caminando hacia su autonomía. Obviamente que en estos centros de entrenamiento, en los centros de entrenamiento lo que nos encontramos y testimonios muy repetidos de adolescentes es la violación a sus derechos. Y ahora con el juez de ejecución, pues tenemos más oportunidad de estar monitoreando que las medidas sean cumplidas, pero respetando sus derechos de estas garantías de respeto a su individualización y a su integridad emocional y física, que en muchos centros ha sido violentada y lamentablemente no existe un programa que definitivamente erradique ese tipo de prácticas que vulneran definitivamente los derechos de los adolescentes. Pues estamos esperando con este tipo de modelos para su reintegración, la garantizar el cumplimiento de sus derechos, posibilitar su desarrollo personal, escuchar y tomar en cuenta su opinión, involucrar activamente la elaboración y ejecución del plan individualizado. Estamos hablando de que el adolescente se le concibe ya como un sujeto de derechos, debe de estar involucrado siempre en este plan, en este plan de reinserción, en este nuevo plan de vida que le permitirá regresar con mucho más oportunidades a la sociedad. Y minimizar con todo este tipo de programas y atención que estamos sugiriendo, que estamos pensando, minimizar en lo más que se pueda el efecto negativo de la medida sancionadora en el joven. Y obviamente que no es una cosa sencilla, porque simplemente para el hecho de estar enfrentando a la justicia y a la autoridad, pues sí nos representa a nosotros algo muy problemático. Y obviamente que cuando hablamos de una intervención mucho más enfocada a ser muy intrusivos en su vida y en su propia autodeterminación, pues nos llama la atención cuando esto sucede. Pretendemos ayudarle a que siga su proceso de desarrollo, pretendemos ayudarle a que pueda resolver aquellos conflictos y pueda asumir su responsabilidad. y para eso sí se requiere el respeto a su persona y a sus derechos. Bueno, como me dijeron, tiempo por acá y tiempo por acá, pues bueno, ya. Hasta aquí le dejo. Muchas gracias. Aplausos Qué bueno, hay que considerar que esta mesa siendo más pequeña, tenemos un poco más de tiempo y que esperamos además avanzar en, no solamente en las posiciones, sino incluso en analizar muy bien estos temas, porque me parece que lo que se está planteando en materia de ejecución penal, sin duda, es una parte fundamental de lo que busca precisamente con esta ley, de lo que se busca instalar, porque en las medidas que se adopten precisamente en libertad y las no privativas de libertad y los mecanismos que se estén diseñando que sean realmente, no solamente eficaces, sino que realmente haya la capacidad del Estado para estarlos atendiendo, me parece fundamental. Y en ese sentido, que también las instituciones del Estado responsables de hacer todas estas medidas tengan, pues la claridad de lo que implica el ejecutar cada una de ellas. Y bueno, antes de continuar, sí me gustaría además mencionar que, como se ha dicho desde la mañana, particularmente las dos personas que se encuentran hoy en esta mesa forman parte de las organizaciones con quienes se presentó la Iniciativa del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes y, pues sin duda, son de las organizaciones que más han trabajado durante muchos años en los temas y por eso reconocemos mucho las aportaciones que estén haciendo esta tarde a esta mesa. Y habiendo dicho esto, le daría la palabra ahora a Jimena Candano, directora de la Fundación Mexicana para la Integración Social Reintegra. Por favor, Jimena. Muchas gracias y, bueno, como todos quiero agradecer enormemente la invitación del Senado y sobre todo agradecerle a la senadora también su interés por este tema, que la verdad es un tema que ha sido olvidado durante no décadas, sino siglos, y son estos jóvenes de los más invisibles dentro de los invisibles. Y a mí antes de empezar a hablar de ejecución y de temas jurídicos, legales y legislativos, me gustaría platicarles un poco de para quiénes estarán legislando, para quiénes están creando esta ley y en quiénes estamos pensando cuando hablamos de justicia para adolescentes. Son niños de 12 a 18 años, son chavos que están empezando su vida, que están aprendiendo cómo relacionarse con los demás, son niñas y niños que hemos abandonado como sociedad, que hemos abandonado como gobierno, que hemos abandonado como comunidad. En la mayor parte de los casos son jóvenes que han vivido en comunidades donde la violencia es del diario, donde el delito es algo que pasa todos los días, donde los papás los enseñan a robar. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer mi servicio social en reintegra hace 13 años y uno de los chavos me decía, es que yo salí a trabajar con mi papá cuando me agarró la policía y a mí, bueno, me parecía indignante y casi me rasgo las vestiduras y me dice el psicólogo, no, no, a trabajar significa que el papá lo llevó a enseñarle cómo robar autopartes. Y esa es la realidad que ellos viven y esa no es culpa de los niños o de los jóvenes que viven esa realidad, esa es culpa de los adultos que los hemos abandonado esa realidad. Y una vez que cometen la conducta delictiva, pues ya entran en el sistema y ahí sí depende de los que estamos discutiendo esta ley y de los que estamos trabajando en la ejecución, cuál va a ser el destino de estos jóvenes. Y ahí es donde yo creo que es muy importante que todos tengamos claro para quién lo estamos haciendo, porque muchas veces la política, el tema jurídico, nos aleja un poco de la perspectiva y la realidad de quién es la persona que tenemos enfrente y yo incluso pensé en traerles fotos, pero bueno, está todo el tema de privacidad y pensé en que alguno de los jóvenes viniera y les platicara su experiencia, pero bueno, tenemos que guardar la confidencialidad, pero creo que sí es muy importante y de verdad los invito al que quiera, yo renace que está un poco lejos de Monterrey, pero reintegra, encantados los recibimos, ni siquiera tienen que avisarnos qué día van, pueden simplemente aparecer si tocar la puerta y platicar con nuestros jóvenes y ver a quién va dirigido esto. Y yo creo que si además de trabajar con la parte intelectual, trabajamos con el corazón y pensando en el mayor bien de estos adolescentes y en el mayor bien para México, va a ser una muy buena ley, dejando a un lado egos, dejando a un lado intereses políticos, va a ser la mejor ley posible. Y yo les pido que esa sea la intención cuando estén pensando en dictaminar esta ley, en negociar esta ley, pensar en ellos y no en los adultos, que ya estamos un poco del otro lado. Bueno, en reintegra nada más para dar un poco de contexto, llevamos 34 años trabajando en prevención del delito y 24 años trabajando con jóvenes que han cometido algún delito. Desde hace cinco años que empezamos a medir, tenemos un éxito del 96% sostenido durante los últimos cinco años, entre el 95, 8 y el 97, 3, de reinserción de adolescentes. Sabemos que la reinserción es posible, sabemos que los adolescentes pueden dejar de lado este tipo de conductas y pueden reintegrarse a la sociedad, pero también sabemos que es un proceso integral, que no se trata de trabajar con la adicción solamente, que no se trata de trabajar con la deserción escolar solamente, se tiene que trabajar de manera integral, porque el adolescente es una persona en proceso de formación y si no formamos y si no trabajamos de forma integral, si no los vemos como entes integrales, no vamos a lograr esta reinserción. Y la reinserción suena como algo muy elegante y complicado, pero al final del día la reinserción no solo les beneficia a ellos, nos beneficia a todos. Cada adolescente que perdemos en el camino es un joven que propone y sirve menos a México. Y sirve menos no me refiero a que no nos sirva, sino que le sirve menos a su patria o trabaja menos por su patria. Eso es lo que pasa cada vez que abandonamos uno de esos jóvenes. Entonces, en el tema de ejecución y en el tema de cómo le vamos a hacer para que ellos se reinserte, no solo es estar pensando en ellos, es estar pensando en el mayor bien de nuestro país. Nosotros tenemos experiencia en trabajo en internamiento y trabajo en medidas en libertad. Como decía también Martín, la verdad es que la realidad de los adolescentes, por lo menos cuando entran a comunidades en internamiento, donde yo he conocido, los centros de internamiento no están pintados, no tienen las condiciones de higiene, violan casi todos sus derechos humanos de forma reiterada. Y el tema más allá de qué hacer con el caso específico es qué hacer con el interés que hay a nivel nacional por estos adolescentes. Porque sí, por supuesto, hay un policía que trabaja mal, pues sí, y a lo mejor hay una autoridad que trabaja mal, claramente. Pero ¿por qué es un castigo terminar trabajando con adolescentes? ¿Por qué a los que están en penales de adultos el castigo cuando se portan mal es mandarlos a cuidar a los adolescentes? Eso es lo que nos deberíamos de estar preguntando. ¿Por qué el gobierno no da recursos para el trabajo con adolescentes? ¿Por qué no nos interesa formar a aquellos jóvenes que más nos necesitan? Pero bueno, la realidad es esa. La realidad es que no hay recursos, que los gobiernos, en el caso del DF, que es con quien trabajamos, se ven muy limitados. Y nosotros desde Reintegra llevamos muchos años trabajando con el gobierno del DF, somos la única organización autorizada para dar cumplimiento integral a la medida. Esto significa que nosotros cumplimos la medida que dicta el juez. Pero la autoridad, quien se sigue siendo responsable de ese adolescente, es la autoridad ejecutora. Y es un poco la misma idea que quisimos plantear en el código, que la autoridad no está sola. Hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que queremos ayudarles, que queremos ser parte de este trabajo y coadyuvar con ustedes. Eso no significa que las organizaciones de la sociedad civil sean quienes vayan a decidir, quienes sean encargadas de la ejecución de la medida, pero ni cercanamente. Eso le toca a la autoridad y lo tenemos todos clarísimo. Pero sí sabemos que sí podemos facilitarles el trabajo. Por ejemplo, en México, con UNICEF, hicimos una red de organizaciones para que el gobierno del DF pueda contar con estas organizaciones para el cumplimiento de las medidas. No para toda la medida, sí para una parte de la medida. Hay organizaciones que se encargan de tratamiento de adicciones y entonces, en lugar de que el gobierno los mande a los centros de integración juvenil, que están saturados, que les dan dos pláticas en un año y que no tiene un impacto mayor, pueden mandarlos a otras organizaciones que están dispuestas a acoger a estos adolescentes, a trabajar con ellos en ese pedazo de la medida. Y eso es lo que nos gustaría que pasara en cuanto a la ejecución de la medida a nivel nacional, que cada vez se pudieran fortalecer más organizaciones, que pudieran coadyuvar con el gobierno, porque el gobierno no tiene ni el recurso, ni la especialización para atender a todos los jóvenes en cada área específica, porque además cada joven necesita algún especial. Entonces, esta es la parte, no estamos buscando que las organizaciones nos volvamos ejecutores de la medida como tal, ni ser las autoridades que dictan qué medida, por supuesto que no. La idea es simplemente apoyar a la autoridad. En cuanto a los tratamientos en los tribunales de adicciones, que digo, fueron de la mesa anterior, pero no puedo dejarlo seguir, lo siento. El tema que a nosotros nos preocupa es el ver al adolescente como un ser integral, no ver al adolescente como sólo tiene un problema y si resuelvo este problema estoy del otro lado. En el momento en que volvemos un solo problema, el eje rector de la intervención con el adolescente, vamos a perder la verdad de la intervención con el adolescente y vamos a perder la posibilidad de cambiar su historia. Necesitamos verlo de forma integral, no podemos dejar que un solo problema o un solo síntoma sea lo único que trabajemos. Yo voy a ser más breve, aunque parezca que me guste el choro, me voy a comportar. Pero sí creo que sí vale mucho la pena invertirle a la justicia para adolescentes. Sí creo que México, pero sobre todo esos 15 mil adolescentes en este país, se merecen la mejor ley posible. No el ahí se va posible para que salga algo, sino la mejor ley posible. Creo que se merecen una segunda oportunidad, creo que se merecen perder el estigma en el que los hemos tenido, donde todo el mundo cree que los jóvenes son el brazo armado del narcotráfico y entonces hay que encerrarlos y tirar la llave. Y es todo lo contrario, las estadísticas y las cifras, más del 80% de los delitos cometidos por adolescentes son robo, menos de ese 20% sobrante, menos del 1% han cometido más de dos homicidios. Entonces, esa idea colectiva que nos han generado de los jóvenes sicarios y el país a punto de arder en llamas por niños de 12 a 18 años, no es real. Y esos son los chavos por los que tenemos que legislar, bueno, más bien tienen. Pero sí les pido por favor que sigamos trabajando por este tema, porque vale mucho la pena y la reinserción sí es posible y nosotros lo vemos todos los días. Muchas gracias. Pues muchas gracias Jimena, me parece muy importante el énfasis que pone sobre la posibilidad que tenemos en el Senado de lograr la mejor ley posible y que haya la apertura y la disposición por parte de quienes estamos en el Senado de lograr ese objetivo más allá de cualquier otro interés específico o político en el tema, sino poniendo en el centro precisamente a las personas adolescentes que justamente como tú lo dijiste, pues va a determinar su destino, se va a determinar qué tratamiento van a tener y si efectivamente se van a lograr reinsertar en la sociedad o vamos a seguir generando una serie de problemas que terminen por descomponer su proyecto de vida. Y me parece también importante pues mencionar como dos de los, ambos coincidieron en un tema que me parece muy importante porque es algo que tiene que ver con el tema de si se encontrarán con órganos especializados específicamente para los adolescentes o si más bien hace falta una especialización porque tiene que ver con el asunto de los recursos. Ustedes han mencionado sobre los centros de internamiento que actualmente existen y que en realidad pues son, al final de cuentas, es la misma figura de tutelares, de hecho se siguen conociendo como los tutelares para menores, aunque formalmente la figura haya cambiado, todo mundo lo sigue teniendo en el imaginario colectivo como los tutelares y siguen teniendo la misma estructura y las mismas condiciones de hacinamiento en la que ustedes ya han mencionado justamente que están los jóvenes y además el agregado que hace que es prácticamente un castigo a quienes mandan ahí a un lugar sin recursos ni demás. Entonces, pensando en la implementación de un sistema de esta naturaleza, efectivamente los recursos que deberán de invertirse por parte del Estado son muy importantes y es muy necesario que pongamos la vista en esos temas. Y no sé si alguien del público tenga alguna pregunta. ¿Te pediría, me digas tu nombre y la organización si vienes de alguna de ellas? Sí, mi nombre es Alejandro Carlin Balboa, vengo del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Un comentario y una pregunta. El comentario, en razón de que retomaron el tema del tratamiento de adicciones, dentro del Tribunal del Tratamiento de Adicciones no únicamente se observa el aspecto de la adicción, se observa todo, ese nada más es un punto que tratamos, pero vemos la cuestión de la familia, la educación, trabajo, la idea es hacer esa reinserción o inclusive inserción que no tenía el adolescente desde una etapa de juez de control o juez de garantías y no esperar hasta un juez de ejecución. Ese es el comentario. Y mi pregunta va encaminada en relación a que ahorita comentaba la senadora, aspectos de recurso y que es un tema muy importante, pero mi pregunta es, ¿hay necesidad de establecer en la ley, como está en el proyecto, en este caso que fue presentado por las asociaciones civiles o no gubernamentales, establecer un artículo relativo a presupuesto? Esa es mi duda. En una ley de adolescentes hay necesidad de estar hablando de presupuestos para las cuestiones de las asociaciones que definitivamente estoy de acuerdo, el apoyo no se puede trabajar solo, tiene que trabajar en conjunto, pero esa es mi duda, si hay necesidad de que se establezca ese tema en la ley. No sé quién de los dos quiera responder. No, yo creo que no necesariamente tiene que estar en la ley, pero lo que sí tiene que estar muy claro es, en tanto los acuerdos de las autoridades estatales y federales, debe de estar cubierta esta parte de cómo se van a asignar los recursos para las autoridades estatales, porque siempre es esa demanda y de repente no está claro en qué momento y de qué manera se van a otorgar los recursos. Pero creo yo que debería de estar lo más claro posible para no enfrentarnos después con que, aunque son estos menores que representan una carga para las diferentes autoridades del Estado, vaya a haber siempre el obstáculo de inversión de lana. Porque al final de cuentas, imaginemos cuánto le costaría al Poder Federal, al todo el sistema federal, establecer, por ejemplo, desde un centro de internamiento que debería de estar en el Estado, que debería de estar en el lugar donde procede el joven para empezar y debería de cumplir con toda esta normatividad de la que estamos hablando. Entonces, por ejemplo eso, o el equipo especializado para brindarle la atención a los adolescentes. Pensando en todo eso, yo creo que sí debería de estar claro de cómo va a ser la asignación de los recursos para cubrirle esa demanda de los casos federales. Ok. No sé si hay ninguna otra pregunta. Para cualquiera de los dos, digo, si ya, bueno, algunos ponentes ya han mencionado que el tratamiento de las adicciones debería entonces quedar fuera de la justicia penal, en este caso las organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo podrían apoyar en este sentido en el tratamiento de las adicciones? ¿Cuál sería su papel? Bueno, si quieres primero yo y luego tú, Gimena. Mira, en Nuevo León se ha estado trabajando como dentro del código, como una posibilidad en la suspensión de procedimiento a prueba. Me parece que pudiera estar considerado esta figura todavía en el código. Sin embargo, reiteradamente, y diferentes estudios nos llevan a ver que es un problema de salud. Por ser un problema de salud, si al final de cuentas lo que se determina es que esa persona cometió el delito por una adicción, y la adicción es considerada un problema de salud, debería ser atendido en una institución especializada en salud. Y ni siquiera ir a un tribunal judicial. Creo yo que, digo, las organizaciones de la sociedad civil, tenemos oportunidad, te hablo de Renace, nosotros trabajamos con adicciones cuando son personas que tienen problemas de adicción funcional. Es decir, todas aquellas personas que, como aquí lo manifestaba una de las ponentes, son experimentales o han tenido o usan algún tipo de sustancia, pero igual van a la escuela, igual trabajan. Son funcionales. Ese tipo de tratamiento ambulatorio les da mucho resultado, porque como decimos, la problemática es en sí, toda la problemática dinámica familiar y dinámica grupal, que es una de las conductas o una de las salidas de los síntomas, como dice Jimena, que manifiesta el joven. Entonces, nosotros ahí, digo, yo creo que las instituciones tranquilamente podemos trabajar y apoyar este tipo de casos. Pero si estamos hablando de un caso ya de crónico, o sea, una persona intoxicada, que esa persona es la que requiere el internamiento, o sea, esa persona es la que requiere estar bajo un aspecto de contención y atención médica psiquiátrica especializada, eso yo creo que el sistema de salud debería resolverlo. Debería resolverlo porque no hay instituciones, ONGs, digo, hay una que otra centro de integración, tiene, yo creo, 12 centros de internamiento en todo el país. No hay muchos centros de internamiento de ONGs que puedan dar ese apoyo a los jóvenes. Y por último, yo sí diría que es importante que el sistema de justicia para adolescentes no pierda esa naturaleza. Estamos hablando de que estamos sancionando la conducta de un adolescente y en el cual le estamos reconociendo todos sus derechos, pero que también tiene que asumir cierta responsabilidad y que sabemos que dentro de todo este proceso, al momento de administrar justicia y reconociéndole todas estas garantías al adolescente, también le van a ayudar a que su proceso continúe de maduración. Entonces, pienso que esta naturaleza no debe de perderse porque es un sistema de justicia, no un sistema de salud. Entonces, a mí me preocuparía eso y lo hemos experimentado en Nuevo León. Creo que ha dado un resultado adecuado en este tipo de casos, pero siento que no podemos permitir que sea como la columna vertebral de una ley o de un código de justicia para adolescentes. Yo creo que para empezar, ni siquiera hay suficientes organizaciones, como dice Martín, ya sea de la sociedad civil o expertas, o sea, o que cobren para poder atender la problemática real en este país de consumo de sustancias. Entonces, creo que sí sería un gran reto. Nosotros también trabajamos de forma ambulatoria con jóvenes que tienen consumo, en caso de tener ya una dependencia o necesitar una desintoxicación, trabajamos con el gobierno del DF y con algunas organizaciones que sí son expertas en ese tema. Y sí creo que definitivamente hay que buscar el cómo atender esta problemática, pero también creo que tenemos que estar muy conscientes que en el tema de adicciones de adolescencia es mucho más común el abuso y el uso explosivo de estas sustancias que la adicción como tal. Incluso si hablamos de la marihuana, que era lo que veíamos que es lo que por lo general trabajan en los TTAs, pues ahí está el debate de si la marihuana crea adicción o no, cosa que yo no me voy a meter, pero no sé si la crea o no, digo ese ya es tema, pero volvemos a lo mismo, es tema de salud, no es tema de justicia. Y me da mucho gusto que no sólo vean el tema de adicciones en los tribunales de adicciones, pero desde el momento en que los llamas tribunales de adicciones y los condicionas a que tenga que haber un consumo donde supuestamente hay una adicción, pues ya desde ese momento ya estás estigmatizando a la persona que entra en esa canasta y entonces ya no te estás preocupando de la integralidad, ya le pusiste una etiqueta y en esa canasta entras o entras. Entonces creo que sí es un tema que hay que tratar con mucho cuidado, creo que sí es un tema de expertos, definitivamente creo que es un tema de salud, creo que es un tema donde el país en general nos tenemos que preparar para poder recibir a todas estas personas que necesitan tratamiento y que actualmente no existe el cómo y pues antes de pensar en general tribunales o generar una sobredemanda y llamar adicto a cualquier persona que consuma una sustancia, tenemos que preparar qué vamos a hacer y a dónde los van a mandar. Entonces sí creo que sí sería importante esperar un poco más de tiempo y no poner una figura en una ley de adolescentes que aún no sabemos ni siquiera cómo funciona en una ley para adultos. ¿Cómo creen que se debe tratar el tema de prevención en la legislación de justicia para adolescentes? Bueno, buena esa pregunta, para nosotros el tema de prevención, sí sabemos que la prevención terciaria aplica a todas estas personas que ya tuvieron un problema de alguna conducta delictiva, entonces aplica pues esta prevención terciaria para evitar que vuelva a tener alguna problemática de esta naturaleza. Pero el tema de prevención primaria creo que está siendo abordada en las diferentes subsecretarías de prevención de los estados a nivel federal, creo que debe de quedarse ahí porque sería un poco raro pensar que existan algún tipo de campañas de prevención primaria en el sistema de justicia para adolescentes, que es un sistema de justicia que lo que debe de enfocarse es obviamente en administrar justicia a estas personas, de tal manera que sería desnaturalizar este tipo de ley al meterle actividades de prevención primaria. Sí sabemos que es prevención terciaria y sí sabemos que sí estamos previniendo que estos jóvenes, aún en medidas de externación, vuelvan a tener algún tipo de conflicto delictivo, pero no de tipo de prevención primaria. A mí me encanta la prevención, se me hace el mejor tema del mundo, todos somos fans de la prevención. En Reintegra tenemos un centro de prevención comunitaria en la Colonia Guerrero y nos encanta trabajar en prevención, pero son dos cosas bien diferentes. Una cosa es un tema penal, una cosa es una legislación para sancionar una acción, y otra cosa es la prevención. Y yo sí creo que en este país nos vendría de súper maravilla tener una muy buena ley de prevención primaria, de prevención secundaria, donde trabajemos todos estos temas, definitivamente la prevención de adicciones, que sí puede estar vinculada a la comisión del delito, pero hay que tratarla desde una prevención primaria y secundaria. Y sí, se necesita muchísimo, pero no tiene nada que ver con la de justicia. Son dos cosas totalmente diferentes y tenemos que tener mucho cuidado de no mezclarlas. Creo que ya no hay preguntas, pero sí me gustaría hacer algunos comentarios, porque me parece, y es mi posición personal, que sí hay que alejar de esta legislación precisamente términos que nos lleven a estigmatizar o generar percepciones erróneas sobre los adolescentes, seguir hablando de infractores es uno de ellos, y el tema de las adicciones también es otro de ellos cuando hemos insistido que formalmente en nuestro país no está penalizado el consumo, y que más bien el problema de las drogas en justicia es otro, pero no formalmente el consumo y el tratarlo como un asunto penal, pues al final de cuentas vuelve a criminalizar la adicción, cuando bien se ha dicho aquí pudo haber sido experimental, o si puede ya tratarse de una situación de adicción, pero que requiere otro tipo de tratamiento. Y creo que sí, en mi posición personal, alejar este tipo de términos del dictamen nos va a ayudar precisamente, y ahí lo quiero vincular con esta última intervención que tuvieron, con el tema del objetivo de la ley, que efectivamente no es ni prevención primaria ni secundaria, pero sí la tercera, es decir, evitar que los jóvenes reincidan en un acto delictivo, y justamente lo que se busca es diseñar un sistema que nos permita generar las condiciones para que los jóvenes no reincidan y más bien se reintegren a su ámbito familiar, social y comunitario, y puedan desarrollar su propio proyecto de vida. Y creo que también en esta mesa ha quedado muy claro que es muy importante el papel de la sociedad civil, ante los escasos recursos que generalmente se destinan a este tipo de situaciones, me parece muy importante mencionar que ha sido la sociedad civil la que ha venido a llenar en muchas ocasiones estos vacíos de la autoridad al implementar programas políticas, particularmente en este tema, y que por lo tanto, en lo siguiente, debe de seguir siendo con la sociedad civil organizada, que se implementen este tipo de medidas de ejecución de penal para adolescentes. Entonces, creo que en esta mesa, con los testimonios que nos han dado por parte de Renace y de Reintegra, queda claro que este es un asunto que debe de seguir formando parte de la legislación que estamos buscando aprobar próximamente. Creo que no tendríamos ninguna otra intervención, no me restaría más que agradecerles a ambos su presencia en esta mesa, pero su acompañamiento durante, antes, ahora y seguramente de lo que resta para poder aprobar pronto esta nueva legislación en materia del sistema de justicia para adolescentes. Muchas gracias. Gracias.